Amigos de RR Noticias, yo soy Gloria Cervantes y comentarles, por incertidumbre de los aumentos de caso COVID-19 y cambios de escenarios, la Feria Regional Ganadera prefiere no comprometerse con la contratación de artistas para evitar generar algún incumplimiento de contrato en caso de ser cancelada, así lo detalló el presidente de la Unión Ganadera en el Estado de Querétaro, Alejandro Ugal de Tinoco. Para esta y más información síguenos aquí a través de redes sociales. ¡Gracias!